S-A-E-L-O, esa es lo, 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 quién más, quién más va a hacer Diablo, yo me engiablo, tú eres mi kilo, yo tu pablo Si estás cerradita, yo te la abro, pásate mi listito por tu labio Diablo, yo me engiablo, tú eres mi kilo, yo tu pablo Si estás cerradita, yo te la abro Pásate mi listito por tu labio Ponte rodillera que te pela, cierra los ojos, pide un deseo y sopla la vela Y si tu novio no te cela, mándalo al carajo, mija, que espera Ey, I-A-E-O, tú eres mi sueldo, yo tu D.O No sé dónde vives, pero manda el C.C.O. Que yo estoy ready pa' darte, pero sin el CO. Y, I-A-E-O, date un CP, que aquí lo único lo que se prende es creepy Lo tengo kangry como el dúo de Daddy Nick, que estas perras se matan si los tiro a Weepee Diablo, yo me engiablo, tú eres mi kilo, yo tu pablo Si estás cerradita, yo te la abro Pásate mi listito por tu labio Maneja el cartero, mi casa ya parece un putero Mueve el culo, que tú eres otro cuero Me siento amado, pero no la quiero Y dile a Cupido que no hay febrero Y, ay, vas a llorar Arrodíllate como si fueras a orar Y arme el seso oral No te creas, vececita, que te vas a ahogar Hostia, tío, échame maldiciones, que estoy bendecido Tengo 23, siento que apenas mi mami me ha parido Me dejó porque estaba pelado y todo jodido Y ahora que estoy soltero siento que todo es divertido Y tus prendas son más falsas que un beso de novela Y tu carrera está más caída que una teta y mi abuela No existe dentista que saque este dolor de muela Nunca hice fila, siempre me colé en la escuela Diablo, yo me engiablo, tú eres mi kilo Yo, tú, Pablo, si estás cerradita, yo te la abro Pásate mi listi por tu labio Diablo, yo me engiablo, tú eres mi kilo Yo, tú, Pablo, si estás cerradita, yo te la abro Pásate mi listi por tu labio Ey, habla Dronic Ey, siempre rompiendo en B-O-B-O-S Ey, S-A-E-L-O Los del corazón verde, ey Yo siempre ando con la Jota Subtitulado por Jnkoil